Más información www.mesmerism.info Hay un sueño que se hace realidad Y un lugar en especial En donde todos unidos queremos cantar Son colores, son motivo de sinceridad Mucha magia, amor y bondad Por tenerte a mi lado y descubrir que llega Navidad Ese lugar está aquí Y te espera para vivir Con tus amigos, tu familia La alegría de la Navidad Ese lugar está aquí Y te espera para vivir Con tus amigos, tu familia La alegría de la Navidad La alegría de la Navidad Es el momento, es la hora de festejar El pasado no importa ya Porque estamos a tiempo para perdonar Sombrando una sonrisa en el corazón Ayudaré nuestra pasión Porque la unión es la fuerza Porque la unión es la fuerza para ser mejor Ese lugar está aquí Y te espera para vivir Con tus amigos, tu familia La alegría de la Navidad Politécnico, gran colombiano La alegría de la Navidad